Estamos en los días finales del Adviento y hemos explicado ya cómo esta época tan hermosa del año tiene dos fases. Una primera fase va hasta el 17 de diciembre y la otra corresponde a la última semana inmediatamente antes de Navidad. Y es en esos días inmediatamente anteriores a la festividad del nacimiento de Cristo donde nos encontramos. ¿Cómo se prepara uno para el nacimiento de Jesús? ¿Cómo se prepara uno para recibir debidamente al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues parece que lo mejor es recordar aquellos acontecimientos que rodearon el nacimiento de Cristo. Y entre eso se destaca el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Sabemos que Juan fue el precursor de Jesús. Precursor en todos los sentidos. Precursor porque fue anunciado, fue anunciada su concepción. Luego nació primero que Cristo. Sirvió al pueblo y predicó la llegada del reino de Dios antes que Cristo. Y luego padeció también antes que Cristo y en cierto sentido como una preparación para la muerte misma del Señor. Así que la figura del precursor, la figura de Juan el Bautista, nos ayuda a ver la novedad de Jesús, pero a verla desde aquel que estaba preparando el camino. Hoy nos encontramos en el Evangelio, capítulo primero de San Lucas, con la anunciación de la concepción de Juan el Bautista. Los papás del Bautista se llamaban Zacarías e Isabel. Y estos dos los describe la palabra de Dios diciendo que eran justos. Eran justos. Es uno de los elogios más grandes que se puede dar en la Biblia. Cuando se habla de un justo, es como decir uno que sigue el plan de Dios. Uno que está con Dios. Uno que vive con Dios. También se podría decir, haciendo un poco el juego de palabras, uno que se ajusta al querer de Dios. Corresponde en la Biblia la palabra justo a lo que muchas veces nosotros llamamos una persona santa. Pero estos, Zacarías e Isabel, eran santos frustrados, porque no todas las veces al que hace las cosas bien, le va bien. Hay también frustración en aquellos que hacen su tarea y que quieren ser fieles al Señor, pero las cosas no les resultan bien. Y ese es el caso de esta pareja. Y ellos viven en esa frustración, viven en ese gran interrogante. Y lo más paradójico es que cuando Dios les responde a su petición de toda la vida, cuando Dios les está dando lo que más anhelan, la fe no les alcanza. Por lo menos ese es el caso de Zacarías. Zacarías lo único que se pregunta es, ¿y yo cómo voy a estar seguro de eso que me dices? Yo creo que aquí hay una enseñanza muy importante. No basta con portarse bien. No basta con hacer las cosas bien. Es necesario dar un salto más. Es necesario dar un paso más. Y ese paso más no consiste en lo que nosotros hagamos, sino en que seamos capaces de creer que Dios quiere y sabe y puede hacer cosas más grandes, cosas más bellas, cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. Y ese es el salto que Zacarías e Isabel, a pesar de todo su buen comportamiento, no fueron capaces de dar. Pidamos al Señor que nosotros sí demos ese paso. Que nosotros, aunque nos hayamos portado mal o aunque nos hayamos portado bien, por encima de nuestro actuar, dejemos actuar a Dios. Repito, por encima de nuestro actuar, dejemos actuar a Dios. Que Dios nos conceda un santo adviento. Amén. Amén.